Gracias. 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 Ay, que cara de polla boba. ¿Tú eres un normal? Dale ahí un par de cupones ahí, Pedro Venga Ponle un par de cupones ahí, a ver El niño a vender cupones ahora Mira tú, mira tú qué cara Mira tú qué cara Medio subnormal ¡Míale! ¡Ole! ¡Ole! Como la rompa verás Bueno, la de la madre y la mía ¡No만. ¡No vamos a hacer قis Ribeuelvo! Segunda Pues Segunda Futbol Discúl Puf Mat erdó ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, pero de ahí dentro! ¡No! De dentro, de un camión de bomberos llevados de la BIMES! ¡Sí, pero de los 20, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No hay acrés! ¡Ahora, ahora llega! 3 y media llega el 7200 pero ahora sale las 3 y media a las 4 3 y media hoy día que llega a las 3 y tal 3 y media 3 y media a las partes